Oye mamaita me voy a casar Tiene gentileza, ella es muy popular Ella no es bonita pero tiene real Todo lo que tiene a mi me ha de gustar Baila bien el coro y sabe guarachear Tiene gentileza, ella es muy popular Ella no es bonita pero tiene real Mi novia lo tiene todo, ella no es bonita pero tiene real Por eso en la mañanita me lleva a pasear pa' catear la mar Mi novia lo tiene todo, ella no es bonita pero tiene real Por eso en la mañanita me lleva a pasear pa' catear la mar ¡Gracias! Todos los domingos me llevo a pasear En su lindo carro para el litoral Todos los domingos me llevo a pasear En su lindo carro para el litoral Vamos a la playa, dejate a la mar Mirándola sola me pongo a cantar Me abraza y me besa en la orilla del mar Y me da agua de coco allá en el cocal Vamos a la playa, dejate a la mar Mirándola sola me pongo a cantar Me abraza y me besa en la orilla del mar Y me da agua de coco allá en el cocal Mi novia lo tiene todo Ella no es bonita, pero tiene real Por eso en la mañanita Me llevo a pasear, pa' jatear la mar Mi novia lo tiene todo Ella no es bonita, pero tiene real Por eso en la mañanita Me llevo a pasear, pa' jatear la mar Música 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 Gracias por ver el video.